Los casos vienen aumentando, incluso la Organización Mundial de la Salud y a nivel internacional se está recomendando extremar los cuidados para las fiestas, para lo que tiene que ver con Navidad y Año Nuevo, en las reuniones de personas, tratar de cumplir con toda la cuestión sanitaria y, por ejemplo, en el otro continente que ya está muy complicado con el aumento de los casos, le piden a la gente que no se reúna. Hubo una explosión de casos en los últimos días, principalmente a nivel nacional. En Mendoza también aumentaron, no al ritmo del que han aumentado en otras partes de la República Argentina. Ya está el doctor Sergio Zaraco en comunicación vía Zoom para hablar de este tema, para ocuparnos sobre la situación actual, el rebrote que hay y qué se viene para los próximos días. Doctor Zaraco, ¿cómo le va? Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, los saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Noelia? Sergio, un gusto. Para nosotros también. Y un poco, como planteaban y es lo que se esperaba epidemiológicamente, como ha sucedido en el resto del mundo, y esto se viene dando sin lugar a dudas en la misma secuencia, hoy nos encontramos con un aumento de casos que es producto de la circulación que existe en la comunidad de la variante Delta, una variedad que es altamente contagiosa y que tiene un impacto también bastante negativo a nivel de la parte pulmonar, sobre todo en aquellos que no están vacunados. Por eso es tan importante insistir y repetir, y que esto tiene que quedar muy en claro, que la vacunación es fundamental porque es lo que marca la diferencia entre terminar con complicaciones que nos pueden derivar a una internación en terapia intensiva o tener desenlaces mucho más graves, y que esto es fundamental tener las dos dosis. Este es un esquema completo que es suficiente para la variante Delta y que debe ser reforzado con una tercera dosis, aquellos que ya han cumplido los cinco meses, la última, para tener una respuesta sólida ante otra potencial amenaza que ya ha empezado también a circular en nuestro país, en algunas provincias como Córdoba, como es la variante Omicron, que es muchísimo más contagiosa que la Delta y que un poco escapaba a estas dos dosis y por ahí que se ha avanzado a colocar la tercera dosis que hoy se encuentra habilitada a los mayores de 17 años a medida que van cumpliendo los cinco meses de la última dosis. La verdad, doctor, que todas las miradas están puestas en este momento de los casos y con las fiestas de fin de año. ¿Podríamos recordar qué recaudos es importante tener en cuenta de cara a lo que va a ser 24, 25 y 31 y primero en lo que tiene que ver con las reuniones familiares? Sin duda, esto es los elementos que han demostrado que son los realmente útiles y eficaces para disminuir el riesgo de contagio y que si este se produce tenga un menor impacto y tiene que ver con preferir los espacios abiertos, bien ventilados, porque eso es una cuestión lógica, hace que haya menos carga viral en el ambiente, un virus que queda suspendido cuando alguien infectado lo libera a la hora de hablar, gritar, toser. Por eso es preferible una recomendación, si nos vamos a juntar, primero es fundamental que sea en espacios abiertos, en el patio, el calor también va a ser mucho más agradable que estemos en estos lugares, que cuando estemos en los preparativos en la cocina o cuando estemos en un lugar cerrado, todos con barbijos, salvo que seamos del mismo núcleo familiar que estamos cotidianamente conviviendo, pero sí a veces nos juntamos distintos grupos familiares en estos espacios más cerrados, ponernos el barbijo y la clave fundamental es que todos estemos vacunados. Si alguno de los que va a la reunión no está vacunado y no está pensando en el resto de la familia, porque el hecho de haber escapado a la vacuna hace que tengamos más riesgo de contagiar a otros y que si nosotros estamos infectados pero vacunados, estamos protegidos, lo podemos contagiar a ese visitante que no tenía el esquema y terminar después a los 10 días, 15 días de ese encuentro con un cuadro grave. Entonces, acá tenemos que más para esta fiesta ser totalmente solidarios. Todos los que nos vamos a reunir, tener el esquema completo de vacunación y tratar de elegir los espacios abiertos, bien ventilados, que cuando nos juntamos usar el barbijo. Esto es la clave, no solamente para las fiestas, sino para nuestras actividades de acá en más hasta que siga avanzando el esquema de vacunación y podamos tener una mayor tranquilidad y seguridad a la hora de reunirnos. Muchos médicos especialistas que ahora con el tema COVID, coronavirus, han salido a decir que nos hemos relajado un poco en gran parte del mundo y uno camina por las calles de la ciudad de Mendoza, alrededores, en fin, en muchos lugares y ve que mucha gente ya el barbijo ni lo lleva, ni lo tiene guardado en un bolsillo, guardado en la cartera, guardado en el maletín. Esta relajación y esta falta de barbijo en algún momento que provoca el aumento de casos. Usted recomienda, lo acaba de decir ahora con respecto a quienes nos vamos a juntar, pero ¿volver a tomar conciencia de la importancia del barbijo? ¿No hemos relajado con respecto al no uso del barbijo? Sí, es una cuestión lógica de agotamiento, cansancio, ver que habían disminuido, y es real y cierto que alcanzamos a tener muy pocos casos, que es lo lógico y la secuencia que tiene toda epidemia, toda pandemia, pero que hoy estamos sufriendo lo mismo que tuvo Europa. Europa en verano también se relajó y hoy están muy complicados. Y acá tenemos que se nos ha juntado la variante Delta que está empezando a crecer y que se va a subir a esta curva de crecimiento la Omicron, que ya está circulando, como decíamos, en otras provincias. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, seguir haciendo nuestras actividades con total tranquilidad y libertad, pero tratar de tener estos cuidados personales. Elegir y preferir los espacios abiertos y bien ventilados. Si hay otras personas cercas, por respeto hacia el otro, usar el barbijo. Y por supuesto, en los lugares que no puedo mantener estas condiciones, sí o sí el barbijo bien colocado, que cubra bien la nariz, la boca, y tratar en el trabajo, en los lugares que estamos, mantener lo más ventilado que sea posible. Esto es la clave. Y la vacunación, que tenemos informes ya, que resulta que con las tres dosis es efectiva para poder evitar complicaciones con la variante Omicron. También con las vectoriales, como AstraZeneca, Sputnik, ha demostrado que da una muy buena respuesta con las tres dosis. Entonces, no nos quedemos esperando que si ya tengo la primera, creo que está bien. Esto era útil cuando circulaban las otras variantes. Hoy sí o sí es necesario tener las dos dosis completas. Ya no hay excusas, no hay que esperar turno. Nosotros nos presentamos en cualquier centro de vacunación que está habilitado. Y si hemos cumplido el término entre primera y segunda de un mes, nos van a vacunar y apenas tenemos los cinco meses, se va a hacer el refuerzo. Esto puede llegar a variar y aún a acortarse más tiempo, como ya se ha empezado a hacer en otros países. Entonces, es simple, es muy efectivo. No evita que nos infectemos. Recordemos que nos podemos infectar y sin duda vamos a terminar todos infectados por este virus. Pero aquellos que estemos protegidos con la doble y triple cobertura de vacunas y hemos estado disminuyendo el riesgo de la exposición al virus, lo vamos a transitar como en un proceso leve, con un catarro, un proceso viral, pasajero. Pero aquellos, como hoy lo estamos viendo, que más del 60, 70% de los que terminan en terapia intensiva son los que no se han vacunado o tienen una sola dosis. Tratemos de no terminar allí. La solución está a nuestro alcance. Vayamos y vacunemos, no. Regalemos, no, para esta Navidad esta vacuna que nos va a servir no solamente para protegernos a nosotros, sino para proteger a los demás. Porque los que estamos vacunados, si nos infectamos, tenemos menor riesgo de contagiar a otros porque nuestra carga viral es menor. Entonces, es un acto solidario y un acto personal que ayuda a que podamos vencer esta pandemia y una vez por todas volver otra vez a nuestra normalidad. Importante, doctor, lo que estás señalando. Última pregunta, al menos de mi parte, de cara a las vacaciones, que mucha gente va a viajar, se va a movilizar por distintos puntos del país. Los recaudos, sobre todo, para aquellos que se van a mover, no en un vehículo particular donde tal vez uno pueda ir solo con su núcleo familiar, sino en transporte, como puede ser en avión, en un colectivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para esas personas? El avión ha sido el medio de transporte más seguro por el sistema de circulación que tiene, por el sistema de filtrado y de cambio de aire, que con el hecho de usar el barbijo estamos muy protegidos. El tema es en los colectivos, que no tienen la posibilidad de abrir las ventanillas. Entonces, ahí sí o sí, desde que nos subimos hasta que nos bajamos del colectivo, el barbijo va a tener que estar colocado permanentemente para disminuir este riesgo que es fundamental tenerlo en cuenta. Y cuando vamos a estar de paseo en otras provincias, recordar que están un poco más complicadas que nosotros, lo que hace a Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, en donde ya están con una circulación muy importante, no solamente de Delta, sino de Omicron. Tratemos de no traer un recuerdo de vacaciones que se llame Omicron. Eso lo vamos a hacer si tenemos estos cuidados. Usando el barbijo, si vamos a ir a comer o alguna actividad, tratar de mantener la distancia de seguridad entre las personas, preferir los lugares afuera y no adentro, porque esto nos va a disminuir el riesgo. Y por supuesto, si vamos a ir de vacaciones, sí o sí tenemos que tener el esquema completo de vacunación, porque estamos yendo a provincias donde están un poco más complicadas que Mendoza. Entonces, esta es la otra gran recomendación. Aparte de llevar el protector solar y la malla, llevémonos el esquema completo de vacunación, que esto nos va a dar la tranquilidad, que si nos contagiamos, nuestro riesgo va a ser menor y vamos a tener menos riesgo de contagiar a otros. Cortito, doctor, le pregunto sobre el final. Casi 10.000 casos ayer en la Argentina. ¿Esto va en aumento hasta cuándo? Sin hacer futurología y sin ser adivino de lo que puede pasar respecto a los contagios. Esto va a ir en un aumento que se va a acelerar, sin lugar a dudas, después de la primera quincena de enero, porque ahí se nos va a mezclar ya con la Ómicron, que hoy está limitada en algunas provincias, pero con esta alta circulación que va a existir, va a pasar lo que sucedió ya en su momento el año pasado. Entonces, va a haber un crecimiento como ha sucedido en Europa. Este crecimiento lento que va haciendo la curva va a ser casi vertical. Esto es lo que produce Ómicron, que es varias veces más contagiosa que la Delta. Pero por suerte, la evidencia demuestra que en aquellos que están vacunados con esquema completo, y si es con tercer dosis mejor, las complicaciones son muy bajas. En aquellos países donde tienen alta circulación de Ómicron, no se traduce en alta ocupación de camas de terapia intensiva. Entonces, por más que sea cansador, insisto, hay que vacunarse, no le escapen al pinchazo, hoy no hay excusas, está abierto, es libre, es gratuito, y pueden tener este esquema que lo que hace es cuidarnos y cuidar a los demás. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes. Felicidades, que tengan una muy buena noche buena, que lo pasemos en familia y con todos los cuidados para que podamos tener un excelente año 2022. Igualmente para usted y su familia. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. El doctor Soraco, una voz...